Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Adiós al coronavirus. Organización Mundial de la Salud le cambia el nombre por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud decidió usar un nombre que se pueda pronunciar y no aluda a una localización geográfica específica. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció esta mañana que el nuevo coronavirus llevará por nombre COVID-19. En su reporte diario dio a conocer que el número total de muertos por el brote del nuevo virus se elevó a 1,018 hasta el día de ayer, mientras que las personas infectadas con este mal en todo el mundo ya suman 43,000. Tedros advirtió este martes que la emergencia por el coronavirus representa una amenaza muy grave para el resto del mundo. Pese que el 99% de los casos se registran en China, la Organización Mundial de la Salud decidió usar un nombre que pueda pronunciarse y no aluda a la localización geográfica específica, un animal o un grupo de personas, para evitar estigmatizaciones. En rueda de prensa, el director general del organismo Tedros, al anunciar esta decisión, el nombre nace de un acronimo en inglés a partir de la expresión coronavirus y se hace enfermedad de coronavirus y será un estándar para eventuales brotes de coronavirus en el futuro. Con un nombre oficial se evitará usar otros que puedan ser inexactos o estimaticen, añadió el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud. La denominación COVID-19 es significativamente diferente a anteriores coronavirus que también causaron alarmas sanitarias internacionales en años pasados, como el SARS, síndrome respiratorio agudo y grave, o el MERS, síndrome respiratorio de oriente medio, este último con alusión al origen geográfico de la enfermedad. Gracias por ver el video.